Las personas que integran su gabinete están, creo yo, interesados realmente en sacar adelante al país. ¿Qué otros pendientes estarían este primer año de la administración del presidente Peña Nieto? Por eso les comento lo de las reformas, que creo que hay que estudiarlas, hay que adentrarse a todas las reformas y todas las solicitudes que hace nuestro presidente para que nuestro Congreso, nuestro Senado, nos autorice, les autorice ver esas reformas. Pero realmente que creo que están empezando con el pie derecho, hay que esperar, necesitamos caminar en la cuestión económica bastante. Los empresarios estamos esperando realmente apoyo, apoyo de nuestro gobierno federal para poder aperturar más empresas. Hasta ahorita lo puedo decir, nuestro secretario de Economía, bueno, ha tenido una apertura impresionante con nuestros gremios y lo vimos, estuvo presente hace unos días con nosotros. Cuando nosotros estuvimos en México, era complicado que estuviera aquí, pero realmente se interesó por Durango y estuvo aquí, se firmó un convenio también. Y realmente están con la mente abierta para que los empresarios podamos participar, ¿verdad? Entonces, en nuestro tema, pues es importante decirlo, ¿verdad?